Hola, bienvenidos a el arranque del colombiano noticias del día para que empiece su mañana bien informado. Yo soy Alfonso Buitrago, editor digital y vamos con el tema del día de nuestro periódico impreso hoy que es las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el llamado paro minero en esta situación de orden público que viene viviendo por más de una semana el Bajo Cauca y el Nordeste y para hablar de este tema estamos con Cristian Álvarez, él es reportero de la sección del área metro del colombiano. Cristian, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal Alfonso? Un saludo para vos y todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Cristian, pues usted trae una información muy completa en el tema del día sobre todo lo que ha pasado en el Bajo Cauca y lo que está pasando y hablemos de estas violaciones a los derechos humanos que ha denunciado tanto el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también como el ministro de Defensa. Todos vimos las imágenes de esas ambulancias quemadas, afectaciones en el transporte, en educación, en acueducto, cuéntenos. Bueno, pues a raíz de lo que ha pasado con el paro minero y lo que el gobierno nacional y el gobierno departamental indican como una infiltración de lo que es el Clan del Golfo a estas actividades, han pasado una serie de sucesos infortunados que han dado cuenta pues de como una degradación de lo que ha pasado con estas manifestaciones e incluso rayan según la gobernación con lo que son violaciones al derecho internacional humanitario. Estamos hablando de la quema de dos ambulancias el sábado pasado, de hecho en una de ellas se estaba transportando a una mujer de 41 años con unas complicaciones en su gestación que pues causaban un riesgo. Un riesgo para su vida. Claro, para ella y para el del bebé y también para el de la misión médica pues que la estaba acompañando, ¿cierto? También se está hablando de un tema que ocurrió el domingo con el acueducto de Tarazá que pues en los desmanes que estaba ocurriendo entre policía y manifestantes se dio afectado un tramo del acueducto municipal. Si bien pues la situación no fue grave pues por varias horas e incluso apenas hoy lunes se vino como a restablecer el servicio de acueducto en el sector afectado. Y eso pues sin contar que son cerca de 220 mil personas de estas dos subregiones del nordeste y del bajo cauca que pues a raíz de los bloqueos tienen problemas alimentarios muy graves. Hay gente que no tiene para comer y pues lo poco que les alcanza pues ya no tienen cómo porque los pocos productos que han llegado a estas zonas han duplicado, incluso hablan incluso de triplicado el valor comercial. Que hay desabastecimiento en la zona, también tienen problemas los estudiantes. Claro, claro porque pues en la zona el Ministerio de Educación indicó que lo que es el bajo cauca y lo que son los límites del sur de Córdoba, hay 105 mil niños que pues no han podido ir a clase y por ende pues tampoco han podido reclamar los alimentos del PAE. Igual pasa con los adultos mayores de otros programas sociales de la región nordeste que pueden ser como 20 mil, 15 mil mujeres, madres cabeza de hogar que tampoco pues tienen como sostener a sus niños. Ha habido pues una respuesta del Estado, se habla de más de 10 mil hombres de las fuerzas militares que han estado tratando de levantar ese paro minero. Se ha pronunciado el gobernador, el ministro de Defensa estuvo en la zona. ¿Qué han dicho las autoridades? Bueno, las autoridades se mantienen firmes en que hasta que no se haya un cese de este tipo de situaciones violentas pues no se va a sentar a negociar, pero es un círculo vicioso porque los manifestantes lo que están pidiendo es bueno, los que no están involucrados y permeados ya sea por miedo, cooptación, constreñimiento o por plata por parte del Clan del Golfo, piden que antes lleguen los ministros como para adelantar los diálogos. Es una especie de círculo vicioso, pero en la zona pues ya están desplegados como los efectivos, aunque llama la atención un hecho es que digamos lo que fue la quema del peaje de Tarazá se dio con presencia de uniformados, entonces uno dice bueno, si está la institucionalidad pues ¿por qué pasó lo que pasó? Se ha hablado también los analistas de que esta situación en el Bajo Cauca y en el Nordeste ponen entredicho la paz total del presidente Gustavo Petro, en particular con el Clan del Golfo. ¿Quiénes están involucrados, ya están identificados esos cabecillas y cuáles son esas consecuencias? Hay tres cabecillas que están identificados, que son los que obviamente manejan las subestructuras criminales que tienen connotación o control del territorio en lo que es el Nordeste y el Bajo Cauca, son tres de ellos los que según pues el Ministerio de Defensa son los que están pagando, los que están amenazando a la población o la que la están constriñendo para que se unan al paro, ya que pues obviamente la destrucción de las dragas y de la maquinaria afecta las rentas de este grupo criminal. El gobierno pues ha sido como muy enfático en que es el Clan del Golfo, al menos por parte del Ministerio, y el presidente Petro pues dijo que si esto es real, pues entonces el Clan del Golfo no tiene voluntad de paz, para añadirse como al tema de la paz total. La gobernación lo que ha pedido y también los sectores sociales que están allá es que se materialice por parte de este grupo esa voluntad, pero que también por parte del gobierno se desprendan como unas acciones que permitan corroborar si sí hay un compromiso real, porque pues la lectura que se hace es que hay algunos sectores, pareciera que hay algunos sectores del Clan del Golfo que sí quieren la paz total, pero otros como había pasado con el ya difunto Ciopas pues no estaban de acuerdo con esa figura, entonces eso a la final como que causan las fricciones entre ellos, pero a la final sí hay que verificar pues esa voluntad. Por ahora entonces seguimos atentos a lo que siga pasando en el Bajo Cauca y cómo se va a solucionar finalmente esta grave situación. Cristian le doy otros titulares a usted, a nuestros oyentes de nuestra edición impresa de hoy, también pueden consultar en el sitio web y en las redes sociales, tenemos una información exclusiva muy importante de una reunión del comisionado de paz con alias El Ronco, el colombiano reconstruye cómo se produjo esta cita en Medellín y revela tomas de videos de la misma la reunión, fue en septiembre pasado en el Hotel Dalcarton y estuvieron el alto comisionado Danilo Rueda y Mauricio A. González, alias El Ronco, de la estructura criminal de la unión con vínculos con la oficina. También tenemos información sobre el Hospital General, todavía le deben a sus empleados, ellos exigen pagos de más de un mes de salarios y liquidaciones atrasadas. También pueden leer información sobre la ministra Corcho, que dice que la reforma a la salud podría retirarse. La grave situación que se vive en el centro de la ciudad, ya hay voces que dicen que es un baño a cielo abierto, la administración prometió poner baños públicos, pero lo que se ve en parques, en antejardines, es que la gente está haciendo sus necesidades en la calle y tienen al centro de Medellín oliendo a inmundicia. Y también tenemos información sobre un supuesto asesor acosador de Roy. El senador se desmarcó y negó cualquier vínculo con John Uribe, que era asesor de confianza del presidente del Senado, que está acusado por acoso sexual y laboral. Y finalmente, una historia sobre una sastrería estilo lore inglés que desde hace 90 años viste en esta tradición inglesa a los habitantes de Medellín. Y con estas noticias los dejamos. Visiten nuestro sitio web, compren la edición impresa, síganos en redes sociales. Con la producción de Daniela Sánchez, nos vemos en el próximo arranque. Hasta luego.